Inventario 17BE3583 corresponde a una camioneta Ford Lobo Raptor modelo 2013 color azul Presenta daño en la parte frontal Daño también en su costado y en la suspensión delantera al lado derecho Suspensión se encuentra totalmente arrancada Alcanzamos a ver ambas puertas dañadas y su faldón, lado derecho En un momento pasamos a detalle, pasamos a la parte frontal La parte frontal desarmada, algunas piezas dañadas en el interior de la caja Cuenta con su parrilla y cofre Su motor aparentemente completo, cuenta con su batería Computadora de motor, cuenta con su portacentro de aire, caja de fusibles, sus depósitos Marco radiador ligeramente doblado, lado derecho Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio Rines tallados, llantas desgastadas, un 30% de vida El parabrisas estrellado, puertas del lado izquierdo, presenta ligeros rayones igual que el espejo Pasamos al interior, vestiduras de piel Vestiduras sucias y desgastadas La camioneta de automática, cuenta con su pantalla de estéreo original Las dos bolsas laterales activadas Bolsa lateral, lado derecho, lado izquierdo También se encuentra activada, bolsa del asiento Delantero derecho Toldo interior doblado y roto Interior parte trasera Vestiduras sucias, cuenta con su faro en el interior Dañado Caja batea del lado izquierdo, tallada Su calavera izquierda rota Su defensa trasera, lado derecho doblado Igual que su moldura Tapa de la caja doblada Le hacen falta sus emblemas Interior de la caja Alcanzamos a ver el ring La llanta dañados Algunos componentes Alcanzamos a ver una fascia No corresponde a esta unidad Caja batea como se encuentra dañada Lado derecho Su defensa No cuenta con llanta de refacción Llanza trasera Desgastado un 30% de vida El ring tallado Ambas puertas dañadas Alcanzamos a ver las puertas abolladas No cuentan con las manijas No cuenta con el espejo Su parabrisas estrellado No cuenta con el estribo Su chasis, lado derecho doblado Alcanzamos a ver el chasis Como se encuentra doblado Chasis lado derecho Pilar inferior Dañado La suspensión se encuentra totalmente arrancada Alcanzamos a ver los componentes La flecha Su disco de frenos Vieleta terminal Las horquillas dañadas 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 Las horquillas dañadas